Distintos sectores políticos se mostraron de acuerdo este viernes con la propuesta del presidente de la República, Danilo Medina, para que se busque un consenso y se apruebe la ley de partidos y agrupaciones políticas. Creo que ha sido, si se quiere, una de las mejores noticias que podemos recibir en los últimos tiempos, ya que realmente había una contradicción muy importante en el seno del liderazgo nacional de nuestro partido, porque una parte importante del liderazgo encabezada por el compañero Leónel Fernández, presidente de nuestra agrupación, estaba o está con tete de que la escogencia de los funcionarios electos debe ser por primaria cerrada con el padrón de los partidos políticos. Más sin embargo, el otro liderazgo, precedado por el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, planteaba que debían ser primarias abiertas y con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso significa que independientemente de cuál fuera la postura del Congreso, de inclinarse por primarias abiertas o primarias cerradas, iba a perder el PLD, porque de aprobarse una de las dos, parte del liderazgo nacional iba a quedar derrotado. Mira, hay una comisión que está trabajando en eso, ella fue designada para eso por la Cámara de Diputados, porque ya el proyecto fue aprobado en el Senado. Entonces, legalmente, no procede que la comisión se haga así, no se cae el proyecto y se introduce de nuevo. O sea, que para que se haga eso que el presidente pide, pues, la comisión debe darle larga al proyecto, que pase el mes, como dijo un diputado, creo que se llama Radamés González, que fue quien habló de eso ayer, y que entonces se introduzcan para que formemos la comisión bicameral. Yo lo veo favorable, positivo, cualquier herramienta que se use para lograr el objetivo. ¿Verdad? Si uno tiene un objetivo, el país tiene un objetivo, la sociedad dominicana tiene un objetivo, el país político tiene un objetivo de tener para las próximas elecciones un marco legal, moderno, transparente, que se llama diáfano para el proceso electoral. Entonces, si eso contribuye, vamos a apoyarlo, de que el liderazgo nacional se ponga de acuerdo para aprobar la ley. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.